Hola que tal amigos, como están? Espero que estén teniendo un excelente día, mi nombre es Alex y el día de hoy quiero compartirte, bueno, más bien es una anécdota, te voy a compartir, te voy a contar como fue que gané mis primeros mil dólares a través de internet. Y bueno, esta anécdota pues también quiero compartirte mi experiencia para que pues tú también puedas replicarlo, obviamente pues con el paso del tiempo pues van cambiando muchas cosas, se van actualizando muchas cosas en cuestión de internet, en cuestión de plataformas, pero la estrategia viene siendo la misma, entonces obviamente pues todo depende de que tú estés dispuesto a hacer las cosas, a trabajar, a dedicarle tiempo, porque nada es gratis, todo requiere de un esfuerzo, requiere dedicación, pero bueno, si tú eres una de esas personas que están dispuestas a trabajar, a luchar por sus sueños, pues yo creo que esta estrategia te puede servir mucho. Muy bien, pues ya estamos aquí en mi computadora y entonces ahora mismo te voy a enseñar, te voy a explicar cuál es la página con la que yo empecé a ganar dinero, con la que gané mis primeros mil dólares. Actualmente ya no es tan utilizada, hay otras alternativas obviamente, pero bueno, yo te lo voy a explicar con la página que yo utilicé. Esta página se llama clickbank.com. Ok, esta página también ha tenido bastantes cambios, pero quiero ser sincero contigo, realmente esta página yo ya la dejé de utilizar hace tiempo porque me he metido en otros programas, en otras páginas de afiliados y ahorita te explico qué es eso. Y la razón de esto es porque la verdad yo siempre he sido bien curioso para negocios por internet, siempre me ha gustado indagar formas de hacer negocios o ganar dinero a través de internet. Entonces me he enfocado en muchas plataformas, te voy a compartir que esta fue la primera plataforma con la que gané dinero y no tuve que invertir nada. Esta página trabaja con un sistema de marketing de afiliados. Muy bien, para comenzar a recomendar productos de esta página lo primero que tienes que hacer es registrarte que es totalmente gratis. Haciendo clic aquí en este botón y tienes que registrar tus datos reales, todo lo que te va pidiendo. Ok, una vez que ya te hayas logueado en la cuenta, pues para buscar productos, lo primero que tienes que hacer es irte aquí en este icono que tiene una forma de una tienda, que es el mercado de clickbank. Ok, haces clic ahí y vas a llegar pues obviamente al mercado de clickbank o el marketplace, que es donde se concentran todos los productos o donde puedes buscar todos los productos digitales para que puedas recomendarlo. Ok, aquí hay diferentes formas de buscarlos. Una es aquí con la columna izquierda que vienen las categorías. Puedes buscar una categoría y de ahí ir viendo qué productos te llaman la atención o cosas así. Lo recomendable sería buscar categorías que te llamen la atención, que te gusten o de las que puedas hablar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escoger varios productos que, por ejemplo, aquí tú puedes ver productos, por ejemplo, este que se llama Okinawa Flat Belly Topic. Este es el nombre del producto. Si abrimos la página, ok, en realidad es una página de ventas con un video. Por ejemplo, este es el video, ok. Lo voy a poner en pausa para no estar no... Y al final del video, bueno, este video explica que algo relacionado a este producto, a la salud y todo esto. Y está vendiendo este producto, Flat Belly Tónico. Y hay diferentes precios, por ejemplo, hay un bote por 69 dólares, 6 botes por 294 dólares o 3 botes por 177. Por ejemplo, si yo me doy en promocionar, aquí me aparece, me dice que está pagando un 75% de comisión. Si yo pongo aquí mi usuario de afiliado, mi usuario de afiliado es el que tú pones cuando tú te registras. Ese tú lo creas, tú lo inventas, ok. Y haces clic en generar hoplink. Este hoplink es un link de afiliado. Este, si le doy copiar, lo puedo pegar en un nuevo navegador. Me va a llevar a la misma página. Entonces, si una persona hace clic en mi enlace, va a llegar a esta página. Por ejemplo, si yo lo comparto ya sea en YouTube, en una página, en Facebook, pues va a llegar a esta página. Entonces, si a esa persona le interesa comprar, por ejemplo, este producto que yo estoy recomendando, simplemente hace clic aquí. Y esa persona es redirigida a un formulario de pago, donde va a insertar los datos de su tarjeta de crédito, su correo electrónico y todo esto. Ok, aquí vienen pesos mexicanos, pero lo podemos cambiar a dólares estadounidenses. Ok, 294 dólares. Y hasta abajo, hasta abajo dice affiliate, igual y viene mi usuario de afiliado. Esto quiere decir que si compran con mi enlace de afiliado, pues a mí me van a pagar esa comisión. Que están pagando, como te comento, un 75% por este producto. Lo cual, pues es bastante bien. Este producto no es un producto digital, de hecho es un producto físico. Ok, aquí encontramos este producto. Por ejemplo, 294 por .75, estamos hablando de 220 dólares por venta. 220, para que puedas ganar mil dólares, pues tendrías que hacer por lo menos unas 5 ventas. Es decir, lo cual, pues no está tan difícil, no está tan complicado. Ok, entonces el reto es por lo menos hacer 5 ventas en menos de 30 días. ¿Cómo lo vamos a lograr? Primero, vamos a hacer un experimento rápido. Entonces, primero, muy importante conocer el nombre del producto, Flat Belly Tonic, Okinawa Flat Belly Tonic. Amigos, antes de continuar, me gustaría comentarles que he abierto un nuevo canal donde solamente voy a hablar de trading. En este canal también hablaba yo de trading, pero he decidido que este canal se va a quedar únicamente para temas de negocios por internet. Y el nuevo canal, en donde hablaré exclusivamente de trading, ahí voy a estar subiendo más contenido. Aparte de que voy a pasar los videos que ya estaban en este canal sobre trading. Si a ti te interesa todo el tema del trading, de inversiones, criptomonedas y todo eso, te invito a suscribirte a este nuevo canal y a ver los videos, el contenido que iré compartiendo próximamente. El link te lo voy a dejar en la descripción de este video. Gracias, continuamos. Ok, primero nos vamos a ir a Google y vamos a escribir planificador de palabras clave de Google. Y vamos a dar enter, entonces vamos a elegir lo primero que nos aparece, la primera página que nos aparece, que dice elige las palabras clave con el planificador de Google. Ok, para eso tienes que estar logueado con tu cuenta de Google. Voy a acceder. Ok, una vez que ya hemos accedido, vamos a hacer clic aquí donde dice descubre nuevas palabras clave. Ok, y aquí vamos a poner el nombre del producto de ClickBank completo. Ok, Okinawa Flat Belly Tonic y Flat Belly Tonic. Para eso tienes que poner una coma para que lo puedas separar. Ok, hay que separarlo por palabras clave. Posiblemente aquí te aparezca como opción tu ubicación de tu país. Yo te recomiendo que la elimines. Le damos en guardar para que nos aparezca en todas las ubicaciones. Ok, aquí esta herramienta nos va a decir si es que hay personas que están buscando esta palabra ya sea en Google o en YouTube. O sea que la están tipeando como tal. Y vamos a dar obtener resultados y ok. Ok, precisamente es lo que quería yo saber y bueno, creo que ya he tenido la respuesta. Como ustedes pueden ver aquí yo puse dos palabras clave. Una Okinawa Flat Belly Tonic y Flat Belly Tonic. Aproximadamente hay de 10.000 a 100.000 personas buscando por esta palabra clave. Y hay de 1.000 a 10.000 personas buscando esta palabra clave. Flat Belly Tonic. Estas búsquedas son mensuales. Por ejemplo aquí Google te lo dice. Promedio de búsquedas mensuales es un aproximado. Ok, no te da el exacto. De hecho si tú haces un depósito para hacer una campaña de publicidad. Pues te va a dar un monto más preciso. Pero no es necesario. Yo creo que con esta información es más que suficiente. Con esto podemos saber que por lo menos 1.000 personas están buscando por mes la palabra Flat Belly Tonic. Esto aquí quiere decir que estas personas ya conocen el producto como tal pero no lo han comprado. Están buscando opiniones, están buscando testimonios o algo parecido. Ok, antes de continuar con esto seguramente tienes duda del por qué mucha gente está buscando en Google o en YouTube el nombre del producto. Bueno, la razón de esto es que seguramente otros afiliados o la misma empresa están haciendo campañas de publicidad para dar a conocer el nombre del producto. Te voy a poner un ejemplo con un producto más sencillo. Por ejemplo el iPhone. Hay gente que está buscando el iPhone 12, el iPhone 11 o el iPhone X. Y por ejemplo el promedio de búsquedas mensuales es de 100.000 a 1.000.000 de personas de búsquedas mensuales. Esto aquí quiere decir que es gente que ya conoce el producto pero no lo ha comprado. Pero lo busca por algo, lo busca porque le interesa comprarlo, porque de alguna manera todavía no se ha decidido a comprarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues se va a YouTube o se va a Google y buscan iPhone 12. Entonces, ¿qué es lo que te aparece? Bueno, te aparece publicidad y te aparece por ejemplo iPhone 12, review completo en español. Entonces, una persona que hace su revisión del iPhone 12, si está trabajando con la compañía o tiene un link en el cual te puede enlazar para que tú compres el iPhone 12 a través de su link de afiliado, pues él se gana una comisión. Entonces, esto es básicamente el mismo ejemplo nada más que con productos digitales como lo estamos explicando ahorita. Y bueno, pues espero que con este ejemplo se hayan aclarado algunas dudas. Así que continuamos. Si te vas a Google, de hecho Google te va a recomendar algunos tipos de palabras clave. Por ejemplo, Flat Belly Tonic Review o Flat Belly Tonic Testimonials, por ejemplo. Si tú te vas a YouTube y escribes la palabra Flat Belly Tonic, te van a aparecer incluso anuncios. Personas que están anunciándose bajo esa palabra clave. O videos, videos que están hablando de un review. Por ejemplo, un review es una revisión. Es alguien que habla, que da su testimonio o que da su opinión acerca de este producto. Entonces, mucha gente se mete a YouTube a buscar opiniones de otras personas para ver si se convence o no de comprar el producto. Entonces, por ejemplo, suponiendo que entra este a este video. Y aquí hay una persona que está dando su opinión acerca de este producto. Y bueno, si les interesa, deja su link de afilado. Ok, aquí lo tiene disfrazado con un acortador de enlaces. Que de hecho, si entras al enlace que ella pone en su video, en la descripción de su video. Es el mismo producto que estábamos revisando hace un momento en Clickbank. Aquí tenemos otra persona que hizo este video y ya tiene 3,350 visualizaciones. Y lo que está haciendo, pues está buscando tráfico a través de las personas que están interesadas en comprar este producto. Si por lo menos mil personas están buscando opiniones a este producto, es porque están interesadas en comprar el producto. Pero solamente requieren algunas dudas, algo que los termine de convencer para comprar el producto. Pero esas mil personas ya están interesadas en comprar el producto. Vamos a suponer que por lo menos un 30%, o sea, estamos hablando de 300 personas. Un 30% realmente termine comprando el producto. 300 personas y si de esas 300 personas te dan 220 de comisión, estamos hablando de 66 mil dólares. Yo sé que suena exageradísimo, pero en el peor de los casos, tal vez esas ventas se dividen entre todas las personas que están haciendo los videos. Si tú logras hacer 5 ventas al mes, yo creo que es posible. No creo que sea tan complicado. Seguramente estás pensando en cómo vas a hacer este tipo de videos si es que no sabes hablar inglés. Y ahorita mismo te voy a explicar cómo lo haces sin necesidad de que sepas inglés, sin necesidad de que aparezcas en la cámara, sin necesidad de que tú tengas que hablar. Me gustaría darles un proceso exacto para crear videos en inglés sin que tú sepas inglés. La verdad es que es un proceso... Bueno, hay diferentes métodos. Es cuestión de creatividad, es cuestión de que realmente tengas ese deseo de ganar dinero. ¿Ok? Y yo lo hice, miren, déjenme decirles. Yo lo hice con este producto que se llama... Bueno, que se llamaba porque de hecho el producto ya lo quitaron. Miren, por ejemplo, yo hice un canal que se llama How to Win the Lottery, que es cómo ganar la lotería. Realmente lo que yo promovía es un producto que te daba algunos tips para aumentar tus posibilidades de ganar la lotería. Como tal, no te daba el secreto para ganar la lotería, pero era un libro escrito en inglés, obviamente, y que te daba algunas recomendaciones para que tú pudieras aumentar tus probabilidades de ganar la lotería. Entonces, yo hice varios videos, si te fijan aquí, y de hecho estoy en el YouTube Studio de este canal, y de hecho el canal es este. ¿Ok? Lotto Dominator, How to Win the Lottery. Y aquí puedes ver, por ejemplo, el video que más visualizaciones tuvo fue este. Y se llama Lotto Dominator Formula. Aquí dejaba mi link de afiliado. Una forma fácil en la cual te puedo explicar cómo hacía yo mis videos en resumidas cuentas, es, por ejemplo, si yo me voy aquí a ClickBank, y por ejemplo, escojo el nombre del producto, bueno, escojo el producto que quiero recomendar. Y me voy aquí donde dice página de afiliado. Normalmente es una página dedicada a los afiliados, es decir, te proporcionan herramientas con las cuales tú te puedes apoyar para recomendar este producto. Por ejemplo, vamos a buscar, si le damos click derecho y le damos traducir al español, para que le podamos entender, podamos ver un poquito más, enterarnos un poquito más de qué van todas estas herramientas. De hecho, esta no tiene muchas herramientas. Hay productos que incluso tienen artículos. Por ejemplo, vamos a buscar un producto que tenga artículos. Por ejemplo, este de Diabetes Freedom. Por ejemplo, este es otro producto que habla de la diabetes. De hecho, si este sí es un producto digital, es un libro digital. Por ejemplo, aquí nos dan, por ejemplo, una serie de correos electrónicos ya escritos, para que, bueno, personas que hacen email marketing los puedan compartir. En este caso, estos mismos textos los puedes utilizar, los puedes copiar y los puedes utilizar. Miren, hay dos formas. Por ejemplo, una de ellas es copiar todo este texto. Te vas a ir aquí a Google Translate y vas a pegar todo este texto. Y bueno, aquí por lo menos te vas a enterar un poquito de qué habla todo este texto. Pero, por ejemplo, si tú agarras, por ejemplo, con tu celular o buscas la manera de grabar el sonido de la computadora. O ya sea a través de un micrófono o con la computadora o con el celular empiezas a grabar el sonido y después lo bajas a la computadora. Pues, por ejemplo, aquí le das clic en escuchar. De hecho, te va a leer todo el texto. Ese texto, así como lo está leyendo Google, tú lo puedes grabar. Puedes guardarlo en un MP3 y después descargas varias imágenes y creas un video. En el título del video siempre procura ponerle el nombre del producto. En todo, si te fijas, por ejemplo, este producto se llamaba Lotto Dominator Formula. Así se llama el producto. Entonces, a todos mis videos les ponía yo Lotto Dominator Formula. Bueno, aquí empecé a promover otro producto que se llamaba más o menos parecido porque le iban cambiando el nombre. De hecho, si tú buscas Lotto Dominator Formula en YouTube, mi video te aparece en segundo lugar. Y no solamente eso, te aparece este, te aparece este otro que es mío, te aparece este otro, aquí te aparece otra vez otro video mío. Es decir, te aparecen varios videos, aquí te aparece otro mío, te aparecen varios videos posicionados. Esto se le llama posicionamiento SEO. Buscar la manera de que tus videos, cada vez que alguien escriba una palabra, tu video aparezca en las primeras posiciones. Entonces, fue así como yo obtuve varias ventas de este producto. Como les comento, este producto ya desapareció de ClickBank, pero bueno, mientras estuvo activo, pues me estuvo generando muchos ingresos. Entonces, otra forma, si tú quieres ocupar un software, en lugar de ocupar el Google Translate, puedes ocupar el programa Balabolka. Es un programa gratuito y lo puedes descargar aquí en esta página. De hecho, te vas a Google y buscas Balabolka. Balabolka y el primero que te aparece en la página es Cross-Plus. Y esa es la página para descargarlo. Lo descargas, es gratis. Y este programa lo que hace es que tú pegas un texto en inglés o en cualquier idioma. El programa lo va a leer, digamos que le va a dar una voz y lo puedes descargar en MP3. Ese archivo lo puedes utilizar para crearte un video y le puedes poner varias imágenes. Fue así como yo creé mis videos a través del programa Balabolka y fue así como logré hacer muchas ventas. Pero bueno amigos, pues eso ha sido todo en este video. Yo espero todo corazón que les sirva, que les guste y bueno, pues yo por lo pronto me despido. Mi nombre es Alex y nos vemos en un video más. Adiós. 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 Gracias por ver el video.